test flight está integrado ya dentro del app store connect vale y cuando vosotros enviáis una una aplicación al app store connect vale siempre se sube aquí a test flight se sube como veis aquí el número de la versión que agrupa las versiones por número y el numerito que pone aquí es el número de compilación de la aplicación no podéis subir dos versiones con el mismo número de dos aplicaciones con el mismo número de versión y de compilación y si habéis subido la versión 1.0 compilación 7 no podéis subir después la versión 1.0 compilación 4 aunque no exista vale siempre tiene que ser posterior si podríais subir la versión 1.1 compilación 1 porque porque va por bloques vale lo importante es la versión ya no podríais subir la versión 0.5 la siguiente versión que podéis subir cuál es la 1.1 y dentro de la versión 1.1 podéis empezar por la compilación 1 2 3 4 5 desde el principio si queréis se entiende qué criterios se usa en la industria para cambiar de versión pues es complicado vale es un poco no hay no hay una norma establecida como tal más o menos hay un estilo pero no hay una norma como tal vale entonces depende la aplicación depende el proyecto donde caiga pues lo harán de una forma de otra lo habitual que es pues que los números de versiones siempre sean 1.0.0 o sea con tres números y a partir de ahí vayas jugando qué pasa que no todo el mundo lo hace así hay gente que hace 1.0 punto y a lo mejor la fecha 2021 10 27 y esa es la versión no es muy práctico vale entonces que lo habitual con lo que os digo vale versión 1.0.0 versión 1.0.1 vale dependiendo en qué se basa para ir a evolución subiendo subiendo un número u otro pues el tercer número serían cambios menores vale es decir hoy en contra de un bug tonto lo subo que cambió un color he cambiado el título de no sé dónde he cambiado cosas que son tonterías vale pues eso iríamos subiendo 1.0.1 punto 2 punto 3 vale si es un cambio ya que implica modificaciones en la aplicación funcionalidades nuevas que sean muy pequeñitas o cosas así pues ya cambiamos aquí no 1.1 1.2 1.3 lo que sea vale ya si son cambios de funcionalidades grandes o los cambios muy grandes en la aplicación pues ya subimos de la versión mayor ya sería pasaríamos a la versión 2.0 no imaginaos que vosotros aquí vuestra aplicación sin nada con un formulario y a ese formulario les cambié los colores les cambié estar pues sería la web la 1.0 punto 1 punto 2 que además de tener un formulario ahora tiene un splash pues oye la 1.1 y ahora además de tener un formulario y un splash pues le añadimos que se puede pagar pues eso es una gran funcionalidad nueva no entonces sería la 2.0 punto 0 vale más o menos ese es el criterio a seguir tema de compilaciones pues en el tema de compilaciones a lo mejor si puedes seguir por fecha o sea puedes decir en vez de tener compilación 2 3 4 pues puede ser la compilación puede ser la fecha no 2021 2021 10 18 la compilación de hoy o con más números o lo que sea con la compilación si se suele jugar porque la puedes aprovechar justo para eso no para sacar más infos y fallas y cualquier historia porque total la compilación que subas al día siguiente pues va a ser un número más vale pero lo que os digo eso depende mucho para mí eso sí no me disgusta que la compilación sea la fecha y la versión hacerlo bien pues dependiendo que sea que si es muy importante saber qué compilación es la que ha subido porque subes muchas versiones pues es importante no pero si tú vas a hacer una publicación de la aplicación cada cuatro meses te quiero decir sabes que que joder vas a tener la compilación 2 y la 10 ya está publicada o sea no vas a tener más entonces bueno depende un poco no si veis el numerito bueno aquí veis está la compilación el estado es caducado porque está sino las públicas caducan a los 90 días puede ser si no me equivoco las invitaciones que ha desinviado para que prueben esta versión las instalaciones que se han hecho las asesiones que se han iniciado fallos y comentarios vale si pulsamos en la compilación en el numerito vamos como al detalle no y aquí vemos número de versión número de compilación vale esto es el mensaje que se ha puesto de que se debe probar en esta versión los usuarios los grupos de usuario que tienen acceso a esta versión y los testes los testes individuales que tienen acceso a esta versión vale si no estuviera caducada nos dejaría añadir aquí testes vale internos o testes individuales vale los que son usuarios de app store connect tienen acceso inmediatamente en trasplait a la versión los que no tardan un poco más a lo mejor tardan un día o tardan dos en tener acceso vale porque apel hace una pequeña validación antes de que le enviesa a un tercero la aplicación como test ya sabéis que apel no permite cualquier cosa por si acaso hay los metadatos de la compilación pues un poco la información de lo que habéis subido el del paquete la versión cosas que tiene activa si quiere decir y apple works no es el tamaño fechas vale de versión mínima de ellos arquitecturas compatibles de todo un poco vale eso en metadatos de la compilación en información para pruebas pues es lo que habitualmente necesitas consultar cuando subís una versión nueva test flight que suele pasar que no aparece al momento vale normalmente tarda tarda pues puede tardar un minuto entre unos segundos y unos pocos minutos vale en aparecer aquí la versión cuando la acabéis de subir normalmente aparece como en gris todo y pone procesando y no podéis hacer nada para hasta que termine de procesar eso tarda más vale puede tardar ya más minutos en pasar no os digo que tarde una hora pero a lo mejor cada vez cinco minutos diez dependiendo la aplicación dependiendo muchas cosas una vez procesada lo que siempre sale es el iconito en amarillo vale y os va a poner proporcionar información de no sé qué no sé cuánto vale mientras está en ese estado nadie la puede testear tenéis que pulsar vale y aquí os va a salir el mensajito de proporcionar información de encriptación de datos o algo así y si vuestra aplicación no encripta datos pues le dais ahí le dais que no encripta datos y desde ese momento ya está disponible para todos los testes que estén aquí añadidos vale que por defecto los testes que están aquí añadidos siempre son los usuarios del app store con él dudas con esta parte si no está claro está claro yo sé que no es muy divertido pero si participáis hace un poco más ameno vale eso lo veremos luego pero vamos simplemente que os suene eso vale que cuando lo subís va a salir como en gris así os va a poner procesando y cuando termine de procesar tenéis que pulsar para proporcionar la información de si estáis encriptando datos o no para Estados Unidos vale que eso les obliga y una vez que proporcionéis esa información que es un check básicamente pues ya estará disponible ya notificará a todos los que tengan la aplicación de test fly ya les notificará vale aquí a la izquierda fijaros que se pueden añadir testes para pruebas externas o pruebas internas las internas acordaros que son inmediatas vale las pruebas externas no son inmediatas tardan un poco en llegarles esa versión para testear vale y tester aquí esto podéis añadir pues fijaros diez mil diez mil cien porque diez mil cien pues me gustaría gracia lo de poner cien hay más vale no es porque te sabe porque en el app store connect tienes cien usuarios me parece para crear no por eso tienes diez mil testes externos y cien internos creo que es bueno vale y luego la información para las pruebas pues lo que hemos dicho no que es al final se puede poner aquí vale oye pues mira aquí tenéis que testear no sé qué parte porque esto es lo que se ha subido nuevo porque esto no sé qué no sé cuánto vale un email para que te envíen comentarios otro para marketing políticas de privacidad vale y como os he dicho que cuando se va a testear en externos vale cuando se va a testear la aplicación en externos tienes que dar aquí datos de contacto digo tienes que dar los datos de contacto vale y bueno las notas que se van a testear y si es necesario iniciar sesión tienes que darle un nombre de usuario y una contraseña para poder acceder a la aplicación vale porque apple testea entonces si entra en tu aplicación y hace falta usuario y contraseña y no puede pasar del login pues no puedes testear la app y te va a decir oye no me has proporcionado usuario y contraseña o si lo pruebas y no funcionan te va a decir oye con este usuario y esta contraseña no puedo acceder a la aplicación vale y tendrás que proveer aquí unos usuarios y contraseñas valientes vale con quién se van a poner en contacto pues normalmente con la persona que se ponga aquí vale esto sirve tanto para la parte de test de pruebas vale como cuando se publica una aplicación esto habrá que indicarlo exactamente igual cuando se publica la aplicación por aquí tendríamos comentarios de fallos que nos hayan puesto capturas de pantalla que nos hayan enviado con fallos aquí hay una captura de pantalla por ejemplo vale entonces esto pues aquí si lo utilizas pues al final tendríamos ahí todos los comentarios a ver yo en pocos proyectos he visto que la gente envíe comentarios o capturas y que no te lo escriban directamente en el chat o en cualquier sitio no es lo habitual ya sabéis que la gente prefiere la comunicación directa en vez de hacerlo por el cauce que sería más cómodo para todos vale hasta aquí test fly gracias 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 Gracias.